Hola. La nueva temporada estará en nuestras pantallas el 30 de septiembre. Orhan e Ira participarán en una historia muy diferente en la nueva temporada. Se cambió el guión y muchos actores abandonaron la serie. Kenan, Nursa, Musa y Sepket no estarán en la nueva temporada. Te daré información sobre la nueva temporada, pero si quieres que Orhan y Ira nunca se separen, dale me gusta a mi video y escribe a Orir en los comentarios. La próxima temporada veremos que Orhan e Ira permanecerán separados por un tiempo. Orhan intentará salir de prisión, pero no lo conseguirá hasta dentro de un tiempo. Ira lo pasará muy mal y estará sola. Ira tendrá que huir de casa y empezar a quedarse en una casa como huésped. Ira le enseñará francés a un niño. Ira dará a luz a una hija. Cuando Orhan salga de prisión, Ira, Orhan y su hija Nihan se encontrarán en la playa. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de mis nuevos videos. Adiós.